Hola, Marta, que para no llamarte por teléfono que estoy viendo el programa de Laguna y Climática de este año estoy flipando, o sea, lo habéis petado, tres ministras del clima, una chilena, una belga, la española de tradición, gente buenísima, yo creo que voy a apuntarme. Estoy viendo, fíjate que me he hidratado mucho, que yo no sé si esto es bueno para el clima o no, porque yo soy muy de hidratarme ahí con cremas buenas y tengo como brillos esto, yo creo que yo de una ponencia sobre hidratación y apocalipsis climático debería hacer. Es un mensaje personal que te mando a ti, Marta, de admiración y veneración absoluto, pero que si me quieres usar para que la gente vea el programa y se apunte, Uniclimática de la Marea me parece una pasada, es que está súper bien, empieza el 11 de julio que lo estoy viendo en el programa. Es que hay gente estupenda, gente que sabe mogollón, qué guay, qué nivel tenéis. La Uniclimática me flipa.